Los besos, yo me voy a querer Quise llorar y nunca podré mirar Quise gritar porque no hice yo querer Si yo sabía que tu amor era verdad Si yo sabía que me iba a ser Seguramente el tiempo me olvidará Seguramente el tiempo me olvidará Pero me duele tu traicionero Porque es que siempre se supe que el amor Yo sabía que tu amor era verdad Si yo sabía que me iba a salvar Seguramente el tiempo me olvidará Seguramente el tiempo me olvidará Pero me duele tu traicionero Porque es que siempre se supe que el amor Si yo sabía que tu amor era verdad Si yo sabía que me iba a dejar Pero así que dale esa fuerza Que Allah era verdad Que Dios se supe que el amor Si yo sabía que me iba a salvar ¡Gracias!